Apenas se ven los coches, centenares bajo el agua, y los vecinos deambulan por donde pueden para rescatar sus pertenencias. Mira el coche, mira, mira cómo entra el agua, qué ruina, qué ruina. En minutos, las lluvias torrenciales en Lepe han arrastrado todo a su paso. Hay partes del municipio completamente inundadas, están en nivel 1 de emergencia. Nivel de agua a más de un metro y medio de altura, muros derribados del campo de fútbol antiguo, coches encima uno encima del otro, o sea, esto es una catástrofe. Este es mi coche, inundado, estamos aquí achicando el agua. Hay más municipios onubenses afectados, en Cibraleón llueve sobremojado. A las seis y media, cuando empezó a apretar fuerte, fuerte, me ha cogido frigorífico, me ha cogido máquina y me ha cogido del todo. Aquí veis cómo entra el agua de la calle, a mi cancela, a mi casa, este es impresionante. Esto es Ayamonte, y esto Isla Cristina, la Antilla y el Rompido, colapsados. En Huelva ha caído hasta en forma de granizo. 500 incidencias siguen activas. En Alcaracejos, Córdoba, limpian y hacen balance. El agua ha entrado en locales y viviendas, ha subido más de un metro. He levantado cada media hora, por lo menos me he levantado, para ver si estaba lloviendo, por miedo a perderlo todo. No te preocupes, mi vida. No te preocupes. Una impotencia enorme, una impotencia que no sabes qué hacer. Extremadura también está en alerta. Aceuchal y Almendralejo-Badajoz también han sufrido las consecuencias. Las carreteras parecen ríos. Por algunas, es imposible circular. La tromba también ha sido fuerte en el sureste de Mallorca. Hay varias carreteras cortadas y centenares de llamadas a emergencias. La tromba también ha sido fuerte en el sureste de llamadas a emergencias. Gracias.